... Están iniciando las acciones de esta primera caída y sin duda alguna placer saludar al ingeniero Rocha y a la unidad número 8 del canal 52 y por supuesto a esta bellísima compañera y dama que me acompaña Anayet Sin Díaz, ¿cómo estás? Buenas noches, pues estamos así iniciando una función Soy Géneris y sobre todo por la presentación que hace Mascarita Sagrada, el público se lo está entregando y escuchen nada más esta aclaración que tiene este chaparrito de la lucha libre este gigante que hace crecer las masas espantosamente y es que la gente lo apoya tanto que le están gritando duro, duro, duro con los rudos Vamos a ver qué pasa mi querida Ana porque debo decirte que esta es la invasión triple L ahora en su pantalla a través de Canal 52 tendremos tantas sorpresas que poca gente lo va a creer Mientras que el público de Toluca sigue con ese cariño que a lo largo de su carrera le ha entregado a Mascarita Sagrada Sabías tú que ya fue invitado Mascarita Sagrada por Novillerito para torear y lo sabe hacer además de todo Y además se me hace que ni siquiera se le bajan los pantalones al ponerse frente a todo pero es que realmente es impresionante la valentía que tiene la osadía y sobre todo para enfrentarse a estos dos malísimos que son los headhunters no malísimos en cuanto a lucha libre sino malísimos de que son terribles Jesús Son peores que los cobradores de impuestos a nadie Sí estoy de acuerdo Por eso los contrató la triple L San Pedro Tlaquepaque el pequeño tigre blanco Bueno pues felicidades y suerte porque ¡Ay! Donde te coja un toro no la cuentas Nada más desde el equipo Aquí tenemos a Mini Headhunter 1 Y la gente está con Mascarita pero eso no es una cosa que les preocupe o nos preocupe a los de la triple Estamos tranquilos dice aquí Mini Headhunter No lo delito que perseguir simplemente una toma un candado a la cabeza que le lastimó, le molestó, no le pareció absolutamente nada Y bueno, pues qué les parece si continuamos con esta acción Dice Mascarita Sagrada aplicando una palanca a las piernas moviendo a su contrincante, tratando de conocerlo Y aunque no es la primera vez que se enfrentan lo cierto es que estos hombres deben tener mucho cuidado Hablo de los técnicos porque cuidado, cuidado, mucho cuidado con los Mini Headhunters Mi querida Ana Bueno pues la comunicación se ha perdido entre los luchadores porque están viendo que los Headhunters ni siquiera se pueden comunicar telepáticamente, pero cómo no señoras y señores ya está entrando en este momento a salvar a su compañero y ahí está ya Mascarita Sagrada recibiendo pues este codazo muy al estilo de los Headhunters lo está llevando a las cuerdas, seguramente para cansarlo pero hay que ver la rapidez que tienen estos dos luchadores Jesús, ahí está ya esperando Rocky el relevo para que le dé la palmada y ahora sí entre en acción para salvar a su compañero Pues saca sus armas como queriendo pelear este Rocky Marvin pero lo van a aplacar, eso es seguro Así le pega la tupela y la invasión continúa El Ejército contra el 1 y 2 con todo, clavando las patadas apoyándose el uno y el otro para bajarle los humos de superestrella que trae este Rocky Marvin Se siente muy confiado Ana al estar en los técnicos La gente lo ha recibido bien, eso lo vimos pero eso no es suficiente para ganar una batalla ¿Sabes qué? Aparte de que están confiados se me hace que nada más están tratando de adivinar qué dicen y qué hacen los compañeros porque en realidad no están muy de acuerdo pero sí se están sincronizando un poco miren nada más qué bonito, van a bajar ya a Rocky Marvin está haciendo una expresión de que sí le está doliendo y ahí están ya los Headhunters sincronizándose nuevamente para caerle así y para desearle pues una guillotina al revés a Rocky Marvin que ya lo están sacando fuera del cuadrilátero obviamente lo están sacando ya y ya está ahí listo para entrar, mascarita sagrada pero también lo están recibiendo fuertemente y ahora sí se está poniendo bien la acción, bien la cosa los Headhunters se están dando de duro y tupido y haciendo señas muy propias pero estos así son de malvados que sí Vamos a ver mi querida Ana bastante grave, sin problemas y Headhunters están dominando es la primera caída de la invasión triple L en Coluca Canal 52 Saludos a todo el público maravilloso que nos sigue en el sur de los Estados Unidos y evidentemente Centro de Sudamérica el interior de la República Mexicana desde Tijuana hasta Yucatán el gol de Chap en apariencia no hace daño pero sí como molesta realmente y duele nos aplica bien el Tigre Blanco, lo sabemos en el apoyo con Rocky Marvin seguramente se han puesto a ensayar una dinámica para vencer a los hasta ahora no tan conocidos para ellos Mini Headhunters las caritas sagradas y los piruetes ya la hacen experiencia, está sacando la batalla pero eso no va a ser suficiente, insisto estos Mini Headhunters son mañosos al poro el motor buen salto una plancha que lanza Rocky Marvin de Veracruz el Tigre Blanco que equivoca no da en el blanco justo pero ahora en las alturas son espectaculares ambos vean lo que van a ser estos dos mil super gladiadores espada a plaga para Headhunters 1 Headhunters 2 Headhunters 2 en algún lugar esos que abren después de las 7 de la noche Hola, soy Linda Evans en los siguientes minutos les hablaremos del descubrimiento más asombroso que reafirmará su rostro a partir de la segunda semana un sencillo, seguro y revolucionario producto que las hará verse más jóvenes naturalmente Rejuvenic es un sistema que realmente ejercita tonifica y fortalece el rostro durante la sesión el sistema libera un ligero impulso generado por una pequeña batería en la unidad de control estos impulsos son dirigidos a los puntos de contacto dorados y especialmente diseñados que están dentro de la máscara que activan la piel del rostro y la ejercitan además de fortalecer y tonificar cada una de las 12 zonas faciales específicas esos impulsos comienzan en la zona de la frente y cada 20 segundos ejercitan automáticamente una zona a la vez hasta completar las 12 zonas faciales el resultado no es solamente un cutis tonificado de apariencia más juvenil sino que también es un rostro que luce y se siente más fresco liso y radiante rejuvenic el máximo sistema de tonificación facial la tonificación facial es igual que el ejercicio para tonificar y fortalecer la piel floja del rostro pero a diferencia de otros sistemas de tonificación rejuvenic hace el trabajo solo rejuvenic es fácil de usar y es completamente seguro la máscara se adapta a cualquier tipo de rostro solo colóquela y ajuste los controles rejuvenic trabajará automáticamente bajo la piel para tonificar su rostro le ayudará a reducir las arrugas y líneas de expresión reducirá la hinchazón mejorará el tono de la piel para dar una apariencia más suave y le hará verse y sentirse mucho más joven esta es su oportunidad el poder para cambiar y mejorar la forma en que luce está a su alcance dese un regalo estamos de vuelta en canal 52 invasión triple L Ana tu pronóstico porque no creo que tengan tanta suerte de ganar la siguiente pues mira así como se están poniendo las cosas seguramente yo si pienso que vamos a ver dos caídas seguido mira nada más la forma en que le está cayendo ya y en la repetición mascarita sagrada que bien la manera en que le cae a estos dos y mira esto también este vuelo espectacular que está haciendo Rocky Marvin en este momento pues es cuando merman la capacidad de ellos dos los distraen además ahí viene el castigo a los timbales que es en la cabeza los están bajando esta quebradora y lo tienen ahí que es una rana ya lo tienen ahí perfecto con las espaldas planas y listos para contarles y fuera Jesús ahora no te vas a quejar de que el Piero contó mal o si no ahora si contó pues rápido como debe ser no demasiado rápido como a veces suele hacerlo bien mira y uno dos tres creo que tus quejas han servido de algo Anita y el Piero se está comportando hasta este instante como un caballero después de la tercera ronda no respondo cambia de personalidad segunda caída vamos a iniciar ustedes no se separen de su televisor este Rocky Margin ya de una vasta experiencia en el mundo de los encordados y los pequeños que compran su máscara de su luchador favorito aquí uno de ellos venga 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 tomándose el tiempo esto nada más es ir midiendo al rival llevando la cosa como uno quiere piano manda un tropo diría el profesor le clavan unas estacas en la panza este mini headhunter y bueno esta patada es para recordarle sus tiempos de escuela cuando no hacía la tarea oh ah que salida tan tremenda quería sujetarse a la cuerda pero no lo logró están nerviosos mis muchachos yo siento que están nerviosos Ana una pastillita otra vez para que se calme el nervio es que mira el público incluye mucho en el nerviosismo porque el público está apoyando por supuesto que a los técnicos en este momento sobre todo a la triple A que son ellos pero vamos a ver porque triple L por algo los contrató porque son muy buenos las contrataciones que hicieron pues valen bien la pena y es lo que están demostrando a pesar de que el público no los quiere Jesús están también ellos enfrentándose no los quieren a los de la triple A a los de la triple L Jesús esta gente está con la triple L por eso vinieron Ana si hubieran dicho no queremos a la triple L pues no vienen bueno porque saben que vienen luchadores de los dos de las dos empresas triple A y triple L entonces vienen a apoyar hay que reconocer que también hay muchísima gente que está apoyando a triple L gracias que amable que gentil otro poco y me hace se me corta venga mascarita sagrada mascarita sagrada quería aprovechar y no pudo jalarlo pero se salva a tiempo de un centón tremendo estos chaparritos mini headhunters deben andar por ahí de los 80 kilos fácilmente imagínese usted con esas tijeras voladoras este hombre que va a debutar dentro de poco hablo del tigre blanco mi tigre blanco como todero una bonita plancha se esfuerzan una cosa que es garantía pero se equivocan el headhunter uno ahí se golpea a sí mismo queriendo sorprender a este pequeño gigante del cuadrinaltero aquí viene luego Rocky Marvin nerviosos los de la triple L confiados los de la triple A es mi impresión bueno pero ya sabemos que todo puede pasar en la lucha libre como espectáculo como deporte no se sabe nada Jesús y seguramente pues estos cazadores de cabezas han invocado los cazadores dioses del Olimpo y entonces iban a hacer una mala una mala jugada que es lo que está pretendiendo hacer este headhunter y pidiéndole la mano a uno de los técnicos y como todo caballero seguramente se la va a dar pero que no se confía y mira de estar apurando hasta con la cruz que bárbaro Jesús es que molesta se está haciendo del lugar si yo te doy la mano y no me la das yo te sube una patada el grosero es Rocky Marvin se lo están poniendo en su lugar lo tratan como esos clientes del alcoholímetro cuando no quieren pagar la cuenta ya consumieron más de dos botellas entonces se ponen rejeros ni propina dejan mascarita sagrada vamos a ver cuál va a ser su tratamiento perfecto está dando un puñetazo esto es lo que queda de Rocky Marvin de la triple A eso le pasa por andarse cambiando de bando cómo puede ser posible cuando tenía tanto éxito como rudo ahora como técnico espero que no le vaya mal pero está por verse bien por esa doble plancha de los cazadores de cabecita que preparan que preparan en este juego de cuerdas vuelven a quitarle toda la opción de velocidad es lo correcto al golpear el estómago sacar el aire se va a quedar sin piernas y ahí lo tienen de hinojos esas límites digamos mira lo que pasa es que son dos tipos de lucha diferentes los headhunters son más lentos en el sentido que ellos se van más a lo rudo a los golpes definitivamente acabar con el adversario y los técnicos si te das cuenta son más ágiles son de estar corriendo y cansar a la adversaria del enemigo no creo que no ya los cansaron demasiado pues hablando de que ya se cansaron ahí los tiene usted a los ya muy diezmados cansados agotados de la triple A venga los mini headhunters tienen que cerrar con algo espectacular y castigar a este chaparrito sería una felicidad verlos se lo vamos a llevar la primera caída a favor de los técnicos esta que es la segunda y que está terminando con la victoria de los rudos pone un signo de interrogación este joven es triple N toda esa cuando usted hace esta señal significa que es triple N seguramente tiene los dedos trabados Jesús aquí hace mucho frío en tu lucha o tiene artritis o es triple N vamos a la repetición vamos a ver los mini headhunters ya está pensando mal Ana se está riendo ¿qué pensaste? así láncese una plancha total si no tiene con quien bailar le con la más fea aunque sea tiene otra que iba a ser plancha pero en un acto de soberbia pura simplemente no era necesario más que eso contaba el asesino italiano Piero qué bueno me salió este muchacho como referi y como secretario Piero ¿contó bien ahorita? mira está contando bien creo que hasta ahorita en estas dos va contando bien pero no hay que cantar victoria porque Piero ya sabemos cómo es de traicionero deja que se tome la tercera ahí no te reconoce la tercera pero la tercera caída bueno pues vamos a ver qué armas porta el señor mascarita sagrada que se ve de santos que no estamos en el DF porque saliendo de aquí le dan sus 36 inconmutables según los malos amigos que tiene y las malas lenguas confiesan que le gusta empinar no es cierto para nada estos son los atletas en toda la extensión de la palabra no fuman no toman no nada de nada novia city en eso sí y así el headhunter trata a la suya desde ahora que me acuerdo tú ni eres de mi familia así que por eso toma tu merecido y el público está apoyando a mascarita pero porque lo ven débil porque el público siente lástima por los de la triple L por eso los apoya porque no apoyan al que va ganando no están apoyando a quien no hace con sentido Jesús aunque lo estén maltratando lo están haciendo como trapo viejo lo están apoyando todavía pobrecito de mascarita sagrada mira ahí está Piero contando rápido ahora sí se está adelantando un poco pero sí bueno en la guerra y en el amor todo se vale de vez en cuando Jesús ay amita tú le bajarías el novia conmigo no bueno pues ahí está la la forma que castiga el joven Rocky Marvin con el cangrejillo de poco le va a servir porque están bien coordinados ya agarraron su ritmo los mini headhunters no es fácil luchar con Rocky Marvin y contra mascarita sagrada son muy hábiles son ágiles los gelosos pero aparte les huele la bocita por eso no se pueden acercar bien por ese medio cangrejo venga apriétalo 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 Piero saca ese chaparro de este lado por favor te lo dije en la cara no porque sale en la tele caray uno oh no pero no tienes tanta suerte mascarita sagrada hoy ni la birria ni el tequila de tu tierra te van a salvar para la que hayan hecho sus mandas estos chaparritos porque esta ocasión van a salir muy muy mal parados así como trapo viejo pero no se salva en la doble Nelson se vuelven a poner nerviosos mis muchachos de la triple L venga muchachos si se puede si se puede que prepara este este del puerto de Veracruz carocho les dicen por allá las que le han dado tantas victorias campeonato y lucha se ha puesto cuidado en la tercera está muy alto no te arriesgues mascarita está muy alto si te lo estoy diciendo los de la triple L pusieron mantequilla en la tercera pero se lanza con mortales el frente y también en una plancha Rocky Marvin están tendidos los de la triple L pero están jalando aire venga vieron levántalos levántalos dales un vivarín o algo respiración de boca loca no a los de la triple A a todos así unos esparegos a ninguno y a ver quien llega primero está contando ya Piero en el momento en que van en el segundo número 16 pero alcanzan a subir ya los dos ayuda a su compañero se están ahí enfrentando ya nada más quedan un rudo un técnico Jesús triple A triple L vamos a ver si esta es la definitiva porque ahorita si tomaron aire y están un poco descansados que bien lo bajó en esta parte del cuadrilátero está en el centro y el chaparrito que bien vuela hacia adelante y ahora si lo tiene Jesús listo para que lo rinda uno, dos, tres rendido pero falta, falta, falta falta uno falta Rocky Marvin y Headhunter Go que esperanza tengo todas las esperanzas en este muchacho no, ya no ya bailó con la máscara son dos contra uno vean ustedes amigos de la triple L en la triple A son muy llorones que dos contra uno no se vale y aquí estamos viendo ese ejemplo para que ustedes vean los reales sentimientos de estos chamanitos chaparritos queridos gigantes del cuadrilátero que golpe se lleva y ahora si ahí está la sorpresa le adelantan la navidad a este Rocky Marvin que quería su nieve de coco su horchata de coco uno, dos, tres a diez Rocky Marvin salúdame a nunca vuelva las caritas sagradas tú ni disfrutas no tienes ni siquiera mayoría de edad para votar así que gaten meme uno, dos, tres vámonos robo, robo robo esto fue un robo a despoblado y no me digas que no que eso es todo el público lo está viendo y además las cámaras lo están transmitiendo también que tramposo esto es inteligencia pura estrategia de la más fina y por supuesto el estilo de la triple L y como ahí en Jalisco si pierden arrebatan sí señor y como ahí Gracias.